Buenos días, mi gente, buenos días. Lo único que tengo que decirles es que está ya ojo pelado con esta cuestión de la fiscalía. La primera vez que hubo audiencia, que dieron la lectura, ese mismo día fijaron la fecha de audiencia. Esta vez hay una trama, hay una trama porque, ah, que está lleno, los tribunales están llenos, que hay muchos casos. El caso de nosotros es prioritario porque se habla de 40, mi gente, no se habla de dos gentes. Y ya el caso de nosotros estaba en agenda para dos fechas, incluso. Era el 26 y después la pasaban para el 13. Entonces, aquí hay una trama de su etalla Puerto Real. Yo a veces pienso que Puerto Real está en una finca por ahí y quizás lo llevan cuando ellos saben que hay visita. Yo no lo dudo porque él tira unos audios muy contentos y muy bien a ojo pelado. Así que ya ustedes saben, buenos días, se les quiere mucho, hoy jueves 16. Y vamos a ver si en los próximos días ponen la fecha y si no la ponen, creo que vamos a tener que llamarse a la fiscalía. Hacer un desastre para allá para que no pongan una fecha. Y hay de aquel que quiera declarar esto como una etafa, habiendo evidencia además. Y más que el abogado él que dijo que trajo dinero. Así que hay de aquel que se preste en este juicio de fondo a decir que se adhiere al Ministerio Público. Porque creo que esto se va a poner feo, muy feo.